La palabra mágica es abracadabra. ¿Por qué? Porque siempre que dices abracadabra, surge la magia. Este es mi amuleto mágico de abracadabra. La cadabra para mí es la magia con mayúsculas. Hasta que no lo pruebas, hasta que no haces magia en un hospital y ves la cara de los pacientes, de los niños, de los ancianos, de los familiares, no puedes entender esa emoción y lo que te devuelve. Aunque no podemos curar mágicamente a los pacientes, pero sí podemos mejorar su estado de ánimo y eso en muchas enfermedades hace que mejore la enfermedad. El hecho de que durante un día estén con el ánimo arriba o que tengan un objetivo, que digas dentro de una semana voy a volver y aprende este juego y hazlo a las enfermeras. El poder de la magia como terapia y como transmisor de ilusión y de esperanza es apabullante. Siempre la magia consigue sacar lo mejor de uno, ese asombro infantil, ese momento de sonreír y decir ¡guau! Estoy viviendo lo imposible. Las familias son los grandes olvidados. Hay veces que hemos entrado en habitaciones y el niño no está porque está haciendo una prueba o tal, pero está su familia y nos dicen, no, vuelve luego. No, no. ¿Y vosotros qué? Les hacemos magia a la familia. Muchas veces después recibimos cartas, emails, nos escriben y muchas veces los niños ya no están y los padres se acuerdan de ese momento último de felicidad que tuvo viendo magia. Nos presentamos ante niños que sus padres tenían sida o habían sido huérfanos de infancia y entonces la verdad es que teníamos un público muy diverso y sus ojos eran abrumadores, te dejaban con la, vamos, cao. De hecho, sus aplausos, todavía los tengo aquí grabados, eran como aplausos como muy rápidos, muy fugaces. Hice un juego con una tormenta de nieve, que es uno de mis juegos favoritos. Recuerdo que caían como copos de nieve y ellos bailaban con los copos de nieve. Te seguían después, era una sensación increíble.